Muy buenas y bienvenido, bienvenida de nuevo a este episodio Drop del Laboratorio de Juan en un fin de semana de carreras, en un fin de semana de las míticas 100 millas americanas, la Hard Rock donde hemos tenido la ocasión de ver a Javi Domínguez en una magnífica, extraordinaria tercera posición un corredor que bueno, ya sabemos, conocemos su solvencia, no te voy a hacer una crónica de la carrera porque ya las hay por ahí de muy buenas, te aconsejo que leas alguna si quieres conocer en profundidad todo lo que ha sido la Hard Rock con la victoria de Kournick, como no, tenía que estar ahí delante dando batalla pero quería hacer un poquitín de reflexión sobre que hemos visto a nivel de material, en concreto a nivel de zapatillas en estas carreras sí que ha habido una Golden Trail por ahí, ha habido esta Hard Rock y me ha llamado la atención y así me lo habéis hecho saber algunos de vosotros, la cantidad de corredores que hemos visto con productos con zapatillas normal en este caso las Gerag, los hemos visto en varias carreras, corredores que no son patrocinados es decir, que pueden escoger el material que llevan y en este caso han optado por las Gerag como es el caso de Javi Domínguez, Javi Domínguez al ser un corredor de Vibram, pues tiene, al igual que por ejemplo Maite Mayora, tiene libertad para escoger las zapatillas siempre que lleven suela Vibram es el mismo caso por ejemplo que los corredores de Boa, que tienen un inmenso abanico de modelos para escoger y en este caso Vibram pues no lo es menos, imagínate la cantidad de modelos que hay con suelas Vibram y que estos corredores pues pueden escoger, en este caso Javi Domínguez a mi me llamó la atención porque claro, es un tío que no sé lo que pesará, pero se le ve así un corredor fuertote y bueno, ha corrido las 100 millas, por cierto en 26 horas 12 minutos en ese tercer puesto y las ha corrido de principio a fin con unas Normal Gerag una zapatilla que bueno, no es la más amortiguada vamos a decir para grandes distancias a no ser que hablemos evidentemente de estos corredores élite como Kilian que puede hacerse un UTMB en menos de 20 horas con esas zapatillas o Javi Domínguez que puede hacerse 26 horas, estas 100 millas que sube hasta los 4200 metros de altitud es decir, es una carrera que se sitúa en muchos puntos entre los 3600 metros, 4200 o sea, es una carrera que es realmente técnica, no es una carrera de baja montaña por tanto, la elección de Javi me parece llamativa más que nada porque por el tipo de corredor por su estructura, por su fisonomía y me llamó la atención de unas fotos que recibí de gente de Normal enseñándome lo que llevaba Javi Domínguez y los pies y la verdad es que me llamó la atención y me gustó, me gustó de verlo con esas zapatillas porque de alguna manera corrobora que es posible, obviamente no todo el mundo le va a sacar el partido ni va a poder hacerlo, pero es posible hacer largas, muy largas distancias con estas zapatillas si te parece, te voy a poner un corte, he tenido la suerte de conseguir este audio de la voz de Javi desde allí, doy gracias a Abel Reynold que ha sido el responsable de haberme conseguido este audio que es oro puro y vamos a escucharlo, vamos a escucharlo porque no tiene desperdicio lo que dice Javi Yo con las zapatillas normal, con las que era súper contento, pero bueno, son el tipo de zapatilla con el que me encontraba cómodo, o sea, antes usaba unas Dinafit, pues que, bueno, parecido con poca suela estrechas, o sea, que se adaptan como un guante y encima estas son más ligeras, ¿no? con lo cual, pues mejor para mí, y luego, bueno, no me cambié de zapatillas, pues porque no sé si era por miedo a ver lo que me iba a encontrar al quitarme los calcetines así que tira, bueno, sobre todo para no perder tiempo, pero bueno, a gusto con ellas y mira, hay un detalle también que, a recalcar, ayer le di unas cuantas, como siempre, patadas a piedras y no me hizo mucho daño, o sea, como que, que tiene refuerzo adelante, digo yo, porque con otras zapatillas, pues siempre suelto algún juramento que otro cuando doy patadas a las piedras Pues ya ves, las 26 horas con las mismas zapatillas, sea porque evidentemente iba cómodo o sea porque no quería asustarse con lo que viese en los pies, pero sí que es cierto que la Hard Rock es una carrera que, según por ejemplo me ha dicho Abel Reynold, pasas muchos ríos y estás todo el rato, pues eso, entrando, saliendo del agua y en este caso, pues parece ser que a Javi le ha ido bien este modelo, está claro que sí, en ese tercer puesto lo corrobora y es para mí significativo, estamos viendo cómo irrumpe Normal, cómo está teniendo una gran acogida por corredores populares que se ven muchísimos en las líneas de salida de muchas carreras, el otro día en Valdarán, VAYUTMB, pude ver muchos corredores con normal, es decir, es un modelo, dos modelos que están teniendo muchísima aceptación ¿Hacia dónde va Normal? ¿Hacia dónde irá? ¿Qué veremos? Está claro que de momento de momento seguirán apostando por Jerag y Tomir, eso es así, es cierto que a finales de 2023, principios de 2024, vamos a tener alguna sorpresa, vamos a tener en UTMB, ahora en breve estaré allí en la feria, estaré allí trabajando, vamos a decir, en lo mío y podré, es posible que tenga alguna información más que pueda dar, por tanto vamos a esperar a UTMB, a hablar con los responsables que los veré allí, estaré allí charlando con ellos y demás y a ver qué puedo ver y a ver, evidentemente a ver qué puedo contar. Así que nada, seguiré informándote, seguiré dándote puntualmente las novedades, lo que se puede decir, evidentemente si hay información bajo embargo, pues habrá que respetar los tiempos, eso está clarísimo, respeto ante todo. Y aquí te dejo esta información, de nuevo dar gracias a Abel Reynol por esta maravilla de audio de Javi Domínguez, enhorabuena Javi y nada, te espero en el próximo programa con más novedades, más curiosidades, más información, en fin, ya lo sabes, aquí en el Laboratorio de Juan.